Recientemente, se ha confirmado que las tropas de la PMC Wagner, que ahora forman parte de la Rosvardia, junto con el apoyo de las ex unidades de la República Popular de Donex, conocidas actualmente como el 87º Regimiento Motorizado de Infantería, han entrado en la zona industrial de Sureste de Avdivka. Estas tropas siguieron la carretera y a Sinovskaya, la misma ruta donde, hace pocos días, se observó un tanque ruso avanzando, probablemente en una misión de reconocimiento y evaluación de las posiciones ucranianas. Previamente habíamos anticipado que Rusia identificaría su ofensiva en esta zona, buscando establecer un control sólido sobre el área. Tal movimiento podría llevar al colapso de las defensas ucranianas, considerando que esta región es el acceso a la primera gran zona residencial al sureste de la ciudad de Avdivka. La zona industrial no solo sirve como un centro de operaciones, sino que también está reforzada con defensas adicionales, incluyendo trincheras en esta sección y más al norte. Por lo tanto, los avances rusos en esta área son significativos en el marco de la batalla, ya que las carreteras que conectan con la zona residencial están bajo el fuego de artillería y de las tropas de sabotaje rusas. Esto es especialmente relevante dado que otras secciones, que también están fortificadas con trincheras, ahora se encuentran aisladas y desprovisa de suministros al norte, en particular, la planta de bombeo. Además, la zona industrial y residencial están divididas por un extenso bosque, donde las fuerzas rusas han empujado a la mayoría de sus unidades ucranianas. Dentro de estos bosques, los rusos están utilizando bombas incendiarias, incluyendo fósforo y termita, para atacar las posiciones ucranianas. Esta táctica hace que las fuerzas ucranianas sean particularmente vulnerables, ya que los bosques son débiles frente a este tipo de armamento. La entrada de las tropas rusas al sureste ha dejado a los flancos sur y norte de Abdivika vulnerables, ya que están obligando a las fuerzas ucranianas a reubicar más unidades para contener los avances de la Wagner. De hecho, los rusos se encuentran avanzados a lo largo de toda la línea de contacto, especialmente en el norte, el cual puede llamarse el punto de esfuerzo operacional de sus operaciones en la ciudad, ya que desde allí están aplicando la mayor presión y coordinando sus operaciones ofensivas más intensas contra la ciudad. Algo parecido sucedió en Bakhmut, donde las fuerzas rusas empezaron su avance de soledad en el norte hacia la ciudad misma, extendiendo su control hacia el oeste, lo cual se vio complementado por el avance en el sur, hacia Klitschivka. Ambas direcciones permitieron poner a Bakhmut en un cerco operativo, al controlar la carretera M03 al norte, la T0504 al sur y la O0506 en medio. Sin embargo, como ya hemos dicho en otros videos, en Abdivika, a diferencia de Bakhmut, donde un cerco operativo fue esencial, un acido similar sería útil pero no es el único elemento clave. La conquista efectiva de Abdivika por parte de Rusia podría depender crucialmente de controlar Terikon, ubicada al sureste de Krasnogorivka. El control de Terikon, el punto más alto alrededor de Abdivika, les otorga una posición táctica desde la cual no solo pueden observar y atacar de manera efectiva, sino también interrumpir y, si es necesario, cortar la línea de suministro y comunicación de Ucrania. Esta posición les da una proximidad ventajosa a puntos clave de acceso, como Orlipka y la ruta O0542, la única carretera que conecta a Dibka con el resto de Ucrania. Básicamente, Terikon y el eje que sustenta se traduce en un multiplicador de poder para las fuerzas rusas. Ya comenta su capacidad de combate, al otorgarles una ventaja de observación y alcance que les permite monitorizar y responder los movimientos de fuerzas ucranianas con mayor precisión y anticipación, controlando así el campo de batalla, asfixiando cada vez más a la línea logística ucraniana. Así, desde este punto, las fuerzas rusas continúan su avance hacia los ferrocarriles y, a través de estos, en dirección a este POVE, villa a la cual entraron en su parte este, aunque no parece un intento serio por tomarla hasta el momento, aunque eventualmente lo harán. La importancia de la locación, radica en que, a pesar de que la ruta O0542, es la única carretera que sale de la ciudad, a través de este POVE, pasa un camino rural, el cual conecta a su vez con Verditchi y de allí, con otras vías al interior de Ucrania. Precisamente por este camino y las vías del tren, es que Ucrania organiza sus contraataques en dirección a Terikon. Sin embargo, las vías del tren ya se encuentran bajo control ruso, dejando este camino rural como la única vía para organizar dichos contraataques. Parece ser que los rusos, antes de llevar a cabo este movimiento, consolidaron más su punto de esfuerzo operacional y, por esto, después de concentrar sus efectivos en este lugar del frente y reforzarse con nuevas unidades para contrastar a los refuerzos ucranianos que llegaron al inicio de la ofensiva rusa sobre Avdivka, han retomado la iniciativa y comenzado a progresar en dirección norte, hacia Ocheretín y Novokalinov. De acuerdo con algunos informes, los rusos cruzaron las vías del tren hacia el norte y han conseguido avances en esa dirección. Ha alcanzado a las afueras del pueblo de Novokalinov. La idea de esta campaña es entorpecer cualquier movilización de reservas y suministros a Avdivka, ya que la ciudad tiene tres centros logísticos que comparten algo en común. Tienen una conexión férrea. Esos centros son Pocrops, Curacobe y, precisamente, Ocheretín. Esta última locación es la más próxima a Dibka. También, sumado a estos avances, avanzaron hacia el sureste de Tericón y capturaron la planta de tratamiento de agua. Esta posición, tal como afirmamos en nuestro anterior video, les permite dominar una carretera crucial que lleva desde la planta de tratamiento de agua hasta la zona residencial más al sur, mientras permite atacar directamente la carretera industrial Dniprospek, que conecta la planta de coque en la zona norte de Avdivka, con el sureste de la ciudad. En relación con la planta de coque, hay algunos videos que muestran a las tropas rusas asaltando edificios en esta área, aunque no se han obtenido confirmaciones adicionales sobre estos eventos, lo que deja cierta ambigüedad sobre la situación actual allí. Eso sí, en la planta de coque, se han registrado bombardeos continuos por parte de la aviación rusa, destacando el uso de bombas FAP-500 y sistemas lanzayama-2, con bombas termobáricas. La naturaleza y el objetivo específico de estos bombardeos no están claros, pueden estar dirigidos a preparar el terreno por un asalto futuro, o quizás, tienen como propósito evitar que las fuerzas ucranianas lancen ataques en esa dirección. Mientras tanto, en el sur, la situación no ha cambiado mucho, observamos un patrón de avance similar por parte de los rusos, han conseguido avanzar tras romper el primer cinturón de defensa, acercándose más a Esgeberne, lo que pone a las dos pinzas, sur y norte, a una distancia de aproximadamente 8 kilómetros. El problema en el sur, es que hay un gran número de campos minados, similares a los dispuestos por Rusia en dirección a Rabotino. Para superar este obstáculo, los rusos han adoptado varias tácticas. Inicialmente, intentaron utilizar equipos de desminado a distancia y tanques equipados con herramientas para desactivar minas, pero estos métodos no resultaron efectivos para eludir completamente los campos minados. Por esta razón, recientemente, los rusos han recurrido a ampliar vehículos kamikaze cargados con explosivos, los cuales se han enviado hacia las trinchadas ucranianas, con el objetivo de destruir los campos de minas y así limpiar el terreno. Por otro lado, en Pervomaiske, con dirección a Piesky, las fuerzas ucranianas están llevando a cabo una contraofensiva limitada para prevenir y ralentizar el avance ruso, y además obligarlos a detener tropas del sureste y norte de Avdivka. No obstante, en ambos bandos y en todo el frente, estos avances siguen siendo bastante medidos, ya que la estrategia rusa está centrada menos en apariciones militares a gran escala y más en una serie de ataques graduales, con el objetivo de desgastar sistemáticamente las fuerzas ucranianas, algo que ya se viene viendo desde la caída de Siverodonex. Esta estrategia trae ecos de la Primera Guerra Mundial, donde los combates no se centraban tanto en la conquista de territorios, sino en el acotamiento de fuerzas enemigas. En aquel entonces, el objetivo principal era debilitar al adversario hasta un punto en el que su estructura gubernamental y militar colapsara, en lugar de lograr una victoria territorial rápida y decisiva. En el contexto actual, esto se traduce en una serie de operaciones militares más pequeñas y localizadas, diseñadas para erosionar gradualmente la capacidad de Ucrania de mantener su resistencia. En el caso de Avdivka, al igual que sucedió previamente con Bakhmut, el enfoque ruso parece enfocado no tanto en la captura rápida de la ciudad, sino en atraer a las fuerzas ucranianas a una exenuante batalla de desgaste. Aunque Bakhmut fue eventualmente capturada por Rusia, el costo real de esta estrategia para Ucrania va más allá de lo puramente territorial. Unidades ucranianas de élite, como la 93ª Brigada Mecanizada, se vieron obligadas a enfrentarse a un enemigo compuesto tanto por mercenarios del Grupo Wagner como por prisioneros reclutados en las filas rusas, aumentando así el costo político de su lucha. La potencial captura de Avdivka por parte de las fuerzas rusas marcaría una base significativa en el conflicto, principalmente debido al error que la ciudad desempeñaría en el esquema defensivo de la región del Donbass. Al pasar a manos rusas, Avdivka se convertiría en una zona de amortiguamiento crucial para la ciudad de Donetsk, ya que desde Avdivka, Ucrania, ha lanzado sus ataques contra esta ciudad. Sumado a esto, la transformación de Avdivka en un centro de suministro masivo facilitaría las operaciones rusas en la región del Donbass, y marcaría el colapso del último gran centro de fortificación y de la primera línea de defensa ucraniana en la zona. Por ende, esta pérdida dejaría a las fuerzas ucranianas en fortificaciones significativas en esta parte del frente, especialmente sabiendo que Marinka ya ha sido destruida y se encuentra casi en manos rusas. Las fuerzas rusas podrían entonces fortificar y rebasterse sus posiciones, lo que les permitirá concentrar un número considerable de tropas y lanzar múltiples operaciones ofensivas, quizás contra Konstantinivka, que conecta con Avdivka mediante la carretera H-20, y a su vez conecta con Bakhmut mediante la T-0504. Incluso, Pokrov sería el siguiente posible objetivo, ya que conecta la ciudad de Donex mediante la carretera E-50. Sin embargo, esto no se dará de la noche a la mañana, y mucho menos antes de primavera, ya que Rusia seguirá optando por su estrategia de desgaste. Y para finalizar, más allá del aspecto netamente militar en el contexto de Avdivka, su importancia como ciudad industrial se destaca particularmente por albergar la planta de coque más grande de Europa. Esta planta es crucial no solo por su capacidad productiva, sino también por el coque como recurso. El coque es un material esencial en la industria del acero, utilizado como reductor y fuente de energía en los altos hornos. Por lo tanto, el control de esta planta no solo tiene implicaciones económicas significativas, sino que también impacta directamente en la capacidad industrial y militar, dado el papel crucial del acero en la fabricación de maquinaria, vehículos y armamento. Además, representa una gran oportunidad para generar trabajo, así como para expandir la mano de obra en la industria metalúrgica y bélica. Así, la lucha por Avdivka se convierte en una batalla por un recurso clave que podría influir significativamente en la autosuficiencia y en la potencia industrial del bando que controle la planta.